Bueno, el primer tema de inglés trata de presente simple y presente continuo. Cuando usar uno y cuando usar otro. Esto se llama contraste de tiempos verbales. Contraste. Lo primero que tenéis que hacer es saber el presente simple y presente continuo. ¿Lo sabéis o no? ¿Sí o no? No vale con decir el presente continuo cuando lleva ING no es suficiente. Ni mucho menos. Hay que saberse la forma y la tabla de cada verbo, cómo es, en afirmativa, negativa e interrogativa. Y sabérsela de memoria. Afirmativa del presente simple. I walk. Yo ando. You walk. He walks. Es lo único que hay que aprenderse del presente simple. Que en la tercera persona del singular se le pone una S al final. Salvo cuando termina en vocal que se le pone ES. Por ejemplo, de that, de I do, he does. He walks. She walks. It walks. We walk. You walk. They walk. Una idea. Un concepto que yo creo que todavía no habéis asimilado. Que es que la clase es para aprender las cosas. Aprender viene de aprender, que es coger las cosas. Hay dos tipos de actitudes. Una actitud pasiva, que es apuntar lo que ponga el profe en la pizarra. Y ya me lo miraré cuando, no sé, el año que viene o dentro de tres años ya me lo estudiaré. Eso es procrastinar, dejar las cosas para después y una actitud activa. Que es, ya que estoy en clase, me voy a concentrar y voy a intentar aprendérmela ahora. Y no voy a dejar la cosa para después. La clase es fundamental. Atender en clase y estar en clase. Ser activo. Y no estar aquí y decir, bueno, muy bien, ya me lo estudiaré. No, se estudia ahora y se aprende ahora. No mañana ni pasado. Porque si no vais a estar otro año o otro verano aprendiendo lo mismo. Hasta que os dais cuenta de que tenéis que estar aquí en clase. Negativa. I don't walk. You don't walk. You don't walk. They don't walk. Y luego otra cosa que hay que hacer es anticipar consecuencias positivas de lo que vamos a hacer. Para eso os tiene que importar. No sé a lo que os vais a dedicar, pero no os gustaría que alguien os hablara en inglés y le respondierais. Y entendierais todo lo que dice. Yo creo que es suficientemente atractivo como para dar cualquier clase de esfuerzo que me pidan. Interrogativa. La consecuencia positiva es sé inglés. Sé inglés y me puedo desenvolver en inglés perfectamente en cualquier entorno. Puede ser un entorno laboral o de ocio. Salgo por ahí, me encuentro a una guiri y hablo con ella. Puedo tener amigos que hablan otro idioma. Y el sentido de todo esto es conocer que hay otros tipos de personas que hablan de otra manera. Sin embargo, son iguales que nosotros. Tienen las mismas pulsiones y sentimientos. Aunque hablen de otra manera. Hay gente distinta, pero al fin y al cabo en lo básico somos todos iguales. Somos humanos. Y ese es el sentido que tiene el aprender otro idioma. Saber otra cultura. Saber que hay gente que se comporta de otra manera y que hace las cosas de otra manera. Y sin embargo son iguales que nosotros. Cuando yo sé inglés mi mundo es más grande. Sé más cosas. Y puedo conocer a más gente. Y eso es mejor para mí. Presente simple. Presente continuo. Presente continuo en español no hay. Se usó una perífrasis que es en inglés. Sujeto. Más el verbo to be. Más el verbo con ing. I am walking. The walking dead. Los muertos andantes. Yo estoy andando. En español la perífrasis es el sujeto más el verbo ser. Más el gerundio. El gerundio es andoendo. Y se añade ing en inglés. Es mucho más fácil en inglés. Yo estoy andando. Tú estás andando. En negativa se pone el verbo to be in negativa. I am not walking. You are walking. Y así. Y en interrogativa se le da la vuelta. Am I walking? Are you walking? Y la tabla la rellenáis vosotros. Os he dicho que tenéis que tener una libreta. Y en la primera página que va a ser gramática os tenéis que copiar esto. Y ahora viene el contraste que es cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Que es lo más divertido de todo. Presente simple. Se usa cuando hacemos cosas habitualmente. I go to the gym every day. I go to English classes three times a week. También hay un presente que es para decir cosas que son verdades científicas. O cosas que se consideran verdad siempre. Water boils at 100 centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados. Para reconocer en los ejercicios que os ponen. Si hay que poner presente simple o presente continuo. Muchas veces lo que ponen después es un adverbio de frecuencia. ¿Qué adverbios de frecuencia hay? Always. Siempre. Never. Nunca. Nunca. Three times a week. Sí. Three times a week. Twice a week. Sheldon. Raras veces. No confundir con sheldon. Es el protagonista de Big Bang Theory. Sometimes, always, never, seldom, rarely, raramente. ¿Cómo? Every day. Todos esos son. Bueno, esto no es un adverbio. Estas son palabras que son adverbios. Y normalmente, aunque a veces os lo podéis encontrar en otro lado. Se ponen después del sujeto. I always go to the gym. Oh, I never go to the gym. Y el presente continuo se usa para cosas que estamos haciendo en este mismo momento. Y se puede usar, para reconocerlo, partículas como at the moment, en este mismo momento, now, ahora, I'm running. Now, estoy corriendo ahora. Eso significa que vas, si alguien te ha llamado por teléfono, I can't talk to you. No puedo hablar contigo. I'm running now. Estoy corriendo. En este mismo momento. Javi no te puede atender. He's studying at the moment. En este momento, Javi está estudiando. ¿Vale? ¿Alguna duda? Luego que tengáis que preguntar, tenéis que poner esto en la hoja de gramática. ¿Vale?